Modelo de audífonos ya no están fabricándose Son como estos que traigo yo O como los otros que tenías O como los anaranjados que tenías Pero luego ya busqué Y resulta que ya no se están fabricando Y entonces para conseguirlos Fue un verdadero show Bueno, quien trabaja en el asunto de esta marca Que es el esposo de quien nos arregló Claudia creo que se llama Pues resulta que él dijo No, esos ya no están Pues pudimos conseguirlos por medio de las aplicaciones Estas donde puedes encontrar los audífonos Y bueno, pues este Pues un regalo que te quería hacer Pues gracias, ¿verdad? Porque ya ves Descompusiste los otros, güey Y tuviste que pagar Tóxico, tóxico Oye, saludos a los que sean Ya se meten ahí en las redes sociales A Rosy González, a Jorge Pérez Ángel Becerra Oye, a mi amiga Deida Monroy Que ya la veo ahí agregada Deida el viernes Que estuvimos por allá en Plaza del Sol En la surtidora Me regaló una cremita Para plancharme el pelo Y normalmente no me gusta ponerle nada al cabello Que no sea así como Como lo básico pues Es decir, una crema para peinar Y tantitita sílica Si acaso O algún aceitito especial Para ya después de Pero me dijo Te voy a dar este Y te la pones Mientras te vas planchando Y si quedó bonito, ¿no? Si se ve bonito el cabello Mira, bueno Carrereado, pero sí Pero sí, sí se ve Antifreeze Sí se ve Sí se ve Y ahí está, mira Deida Cosita hermosa Deida, no tendrás para mi tupé Ay, no Para tu tupé no hay Se ve con mucho frizz, mira No, man Bueno, saludos a Cristian Que no, no soy la maestra de su kinder No Si traes el vestido de maestra, oye Hoy traes el vestido de maestra Segundo día que me lo pongo Y no se les olvida Saludos a Gilberto Arica Balvaneda Que ahí nos está viendo en la página del Facebook Saludos Recuerde, oye Estamos en la página de La Güera y el Callado Oficial Que es nuestra página del Facebook Igual y si quieres Ver el vestido de maestra ¡Que no! O mejor conocido El vestido de Annabelle ¡Cállese señora! Pues ahí está Este Cataleya Sotelo Hola, güera Callado, saludos ¡Hola! De Hostos Tipaquillo Hasta allá están escuchando Desde Utah También, saludos Yuta ¿Quién anda en Utah? Este Nelfi No, Nayel Limón Nayel Limón Hasta Utah Saludos Y dice que es fan destacado Ahí el Face La tiene marcada Como fan destacado Seguro en todo Participa Güera Así es Oye, mi amiga Leti Y a Yunis Que dicen que Dije otro nombre Este Suburbia ¿Y qué dije? No sé Suburbia Bueno Lo bueno que no estábamos En el control No, a mi amiga Leti Ya cambió de nombre Leti Antes era Liverpool Pero ya cambió de nombre Sí Y entonces Sí es suburbia Sí, antes ahí estaba Liverpool Pero ahora está suburbia Sí, y el viernes estuvimos ahí En suburbia Y si dijo otro nombre No me pagaron por este Y no la regué ¿Qué rollo, pollo? Dice Saludos Desde California Gotana California Ándale Gotana, California Desde Rodeo, California También Omar Quintero Está allá En California Saludos A todos los que están en Califas Está saludote Jorge Pérez También Asunto del Facebook Guillermo Padilla Saludos desde Luisiana Allá en Estados Unidos Ándale Callado Pareces hijos de Hitler Hijo de Hitler El cabello Definitivamente el cabello El día de hoy No quiso hacer Nada por mí No, güey Tú no quisiste hacer nada Por tu cabello Teñita Sí debió de haber pensado En los cabellos Pero imagínate Esos pelos lacios ¿Cómo, güey? O sea, lacios Como para dónde O sea, está muy largo ese O desplotado el boy Está muy largo ese chuchuluco Pórtale Vendigo gato Le creció mucho el cabello Desde Pensilvonia Mamiga de ella Sí me preguntaron Que si era Sí es Pero esto es mío Oye, te lo pegas Reviene O sea, no, no, no No es chuchuluco Sí es Sí es mi cabello Mira ¿Por qué engañas a la gente? Jale, mira ¿Le jalo? Bueno Sí Primero el cabello Ay, no Bueno Estamos acá Porque vamos a reflexionar Y mire que Que está cachetón El día de hoy Sí Lo vamos a hacer De aquel lado del estudio Con Annabelle La muerita No seas payaso No seas payaso Vámonos con la reflexión El día de hoy Se nos salió de la vitrina Ay, disculpen Cállese Ya Ya trae el El traje Para Halloween Ya nada más Le falta el maquillajito No, ya también Ah, no se mata Bueno Señoras, señores Todos en la vida Todos Hoy la reflexión Está muy cortita Pero creo que está Arremangadora Para que entiendas Para que así Con palabras Con pocas palabras Entiendas Que en la vida Hay que hablar Si te equivocaste Hay que pedir perdón Señores Perdón Si dije otro nombre ahorita Todos nos equivocamos Sí, todos Y tú también en la vida Te puedes ir equivocando Con tu pareja Con el novio Con el esposo Ya sea lo que sea Con la mamá Con la familia Con los Tíos Con los amigos Del trabajo Con quien sea Y entonces ¿Qué pasa Cuando hay un problema? A veces Nada más Nos enojamos Y así Tú te portaste mal Conmigo Y te tuerzo la cara Y me muero de coraje De rabia Y te quiero gritar Y te quiero decir mil cosas Pero por orgullo Por coraje Me las quedo mejor Me callo Y te dejo de hablar ¿Qué pasa? Con el tiempo La amistad se pierde El amor se acaba La familia se separa Se dividen Y entonces El día de hoy La reflexión Dice más o menos así Encuentra siempre La valentía Para hablar Y las ganas De aclarar algo Si en tu relación Con tu pareja No estás bien Hay que hablar Si las cosas Las hacen Y no te gustan Hay que hablar Siente uno Que bueno Con el simple hecho De hacerle cara De molesta Se va a dar cuenta Que eso no me gusta Pero si no lo dices Y si no lo aclaras Wey No va a entender Y cuantas veces No aguantamos Mucho tiempo Estamos aguantando 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 Hasta que llegue El momento En el que eso explota Porque no te gusta Pero como nunca lo hablaste El otro no se dio cuenta Que no te gusta Y entonces lo seguí haciendo De manera cotidiana Basta creer Que lo disfrutas Y lo mismo pasa En la familia A veces hay un malentendido Y lo das por alto No hablas nada Y luego lo vuelven A repetir Y lo vuelven A repetir Y eso no se acaba Al contrario Se va creando Pues más negatividad Se va creando Más problema Escuché que Que el deberías Deberías de quitarlo Ok O sea si de pronto Este alguien Está comiendo Lo que está En tu refrigerador Y que no es de él Y te molesta Entonces en lugar De llegar y decirle Deberías de respetar Porque es como deberías Pero Si me explico No le estás diciendo No me gusta Que agarres las cosas Y en el deberías Pues es como Le das opción Si quieres O si no quieres No va la molestia Que tú traes Ajá Deberías de Dejar de tomar No ¿Sabes qué? Me molesta Que tomes No sé Olvídese del deberías Aclarar Aclarar las cosas Hablar las cosas Recuerda Encuentra siempre La valentía Para hablar Y las ganas De aclarar Con Quien sea En la vida Con quien te topes Que haga algo Que no te gusta Hay que hablar Hay que aclarar La situación Porque Esos silencios Esas pausas Esa molestia Que te tragaste Esa jeta Que le hiciste Pero que al final De cuentas Tú nada más La hiciste Y la viste Y los demás No Todos esos silencios Pesan Pesan como las piedras Piedras grandes Piedras pesadas Y esas piedras Se vuelven muros ¿Sí o no? Lo ponemos en el plan De la construcción Esas piedras Se vuelven muros Y esos muros Finalmente se paran ¿Cuántas familias Hemos visto divididas? Que ya hubo un chisme Una arhuenda Entre dos hermanos Y la tercera Está involucrada Y entonces ya no se hablan Pero nadie fue bueno Para aclarar la situación Y entonces cada quien Puso su muro Y cada quien hizo su Como su mueganito Con su familia Y entonces ya el hermano este No se habla con este hermano Y luego ya por consecuencia Los demás ya no se juntan Y mira si este hermano Le habla a este hermano Luego este hermano Se enoja porque le está hablando A este otro hermano Y entonces es una Es una cosa de nunca acabar Así es que el día de hoy La reflexión de eso trata Traes un problema Traes un problema Con alguien Acláralo Acláralo No des por hecho De que todos saben Lo que te molesta Lo que te incomoda Lo que no está bien Para ti Y entonces Pues hablándolo Se entiende la gente ¿Cuántas veces No te han dicho A lo mejor este Manís de gancho Guamuchilero Como a mí me dices No me gusta Y te dije No me gusta Que me digas así Pues así la tengo Pero pues no me gusta Si yo no le hubiera dicho Me lo seguiría diciendo Bueno si sigue Pero eso es parte del show Pero por ejemplo En la vida ¿Cuántas veces A la gordita Le dicen gordita Y le choca Que le diga gordita No lo dice Y entonces creen Que se la está botaneando Ella también Y entonces al rato La gordita anda con problemas No nada más Con los que le dicen Con problemas de autoestima Es correcto Y entonces ¿Cuántas veces Este Uno Como esposo Es alcohólico Y entonces A la esposa No le gusta Que llegue borracho Porque siempre grita Porque golpea Porque eso Porque el otro Y entonces La señora Se buche Y aguanta que El lunes Llega el marido borracho El martes Llega el marido borracho El jueves Llega el marido borracho Y entonces Nunca le ha dicho Digo Una cosa es decirle Y otra cosa Es que entienda ¿Verdad? Pero si nunca muestras Tu molestia El otro güey Va a creer Que todo está bien Y que no pasa nada Hablándole Así es que Ya no se trata de Ah pues me la va a pagar Le voy a dar la comida fría Pues no Porque eso es una cosa Tras otra Y eso hacemos Eso hacemos Es hablar No me gusta Que tomes Bueno No quiero Átale el estado No quiero que tomes Güey Construyen un muro Y ese muro Divide Familias Parejas Amigos Y de todo en la vida Así es que Hay que hablar Porque si hay que hablar Ah no eso lo dice Si hay que hablar Hay que hablar Dice Como aplíquela Como la aplico yo ¿Cómo? Si mi vieja se voltea Y me quiere dar la espalda Le agarro las machotas No seas fallado Como va Oye Muchazo Como va Arreglamos este asunto Lo arreglamos Ahí está la reflexión Del día de hoy Feliz miércoles Hay que pasarla bien Y gracias por seguir Escuchando Fiesta Mexicana Un abrazo para todos Sigue Bye